Lo bueno de todo esto fue, lo que sirvió es no haber bajado los brazos, de tener el objetivo claro, de habernos fijado un norte, no tanto como en lo personal, sino que para la región. Mucho de los que hoy estamos acá presentes hicimos mucho para que este anhelo hoy sea una realidad. Ya prácticamente estamos a pocos minutos de que podamos trasladarnos y sentir lo que es volver a añorar la presencia del tren. Más que nada para los que somos de Garupá, nacimos con la llegada del tren a nuestro municipio. Bueno, más allá de la cuestión formal, operativamente, ¿cuándo arranca el servicio? Esto es una expresión de deseo, ¿no? Más que nada. Seguramente que en las próximas semanas estaría ya en condiciones, hay cuestiones que están faltando. Por ejemplo, los dos apiaderos de Miguel Lanús y de Fátima, que son por ahí los fundamentales. Pero en un principio ya los dos puntos a punto que yo comentaba con algunos colegas de ustedes, que sería Garupá Posadas, estaría ya para salir en el momento que se diga. En la estación Garupá está todo, la boletería, los baños, los sanitarios. Habría que ver por ahí implementar lo que es los puntos de recarga de las tarjetas UBE, que también van a generar en el lado de la ciudad de Posadas. Y seguramente que a medida que va trabajándose para lograr que se puedan tener los dos apiaderos, va a ser importante que vaya ya el servicio prestando para toda la ciudadanía. ¿Un servicio diferencial? Porque va a tener aire acondicionado. ¿El costo va a rondar similar al del boleto urbano? Así se estuvo planteando y lo que bien planteabas vos es de el aire acondicionado, pocas paradas, lo que va a generar también que haya por ahí una elección bastante, digamos que importante por parte del ciudadano o del vecino que quiera utilizar como un medio de transporte, utilizar como un medio para ir a trabajar. Cualquiera sea el motivo, bienvenido sea, el tren ha vuelto y ha vuelto para quedarse. ¡Gracias!